En teoría, un ejército que tiene superioridad de todo, puede permitirse el lujo de atacar en profundidad en todo el frente. Pero no es el caso ucraniano. Ucrania tiene lo que tiene, entonces lo que tiene es intentar dar un puñetazo en un punto muy concreto. No sé si me entiendes. Entonces, Ucrania no es la interesada en alargar el frente. En todo caso, sería Rusia la que buscaría alargar el frente. Yo estoy esperando que alguna vez se decidan hacerlo. También, es cierto, porque parece que Rusia, hasta ahora, en este conflicto, salvo las primeras semanas que, bueno, sí, colocó tropas, pero en realidad no inició el asalto a nada, pues luego ha adoptado una actitud bastante pasiva, sí. Hemos visto acciones muy concretas, pues con Lixián, Severodones, luego en Soledad, en Batmú. Entre medias se durmieron en los laureles y les quitaron Eicium y Criborrog y en esas estamos. Ahora, ahora están aguantando como si tal cosa que les bombardeen en Belgorod y que se hayan introducido unos grupos de supuestos disidentes rusos con vehículos norteamericanos apoyados por artillería ucraniana y en las cuales, además, había algún polaco que otro. Eso no pueden faltar. Eso no pueden faltar en la ensalada. La presencia de polacos en el frente no está afirmada, pero tampoco está en mentira. No hace mucho, precisamente por la presencia tanto de polacos en Belgorod como en otro sector que no recuerdo, salió de repente el Ministerio de Defensa polaco diciendo que ellos no tienen nada que ver ni tienen ninguna relación con los polacos que hay en el frente. Bueno, yo digo, excusate o no petita, acusate o manifesta. Es decir, nadie te ha pedido que te pronuncies. Lo cierto es que hay polacos. Han sido vistos, hay prisioneros. En Polonia se hacen periódicamente entierros de polacos. Y en varias acciones ha habido, por ejemplo, en esta misma ofensiva en Rignopil, pues se sabe que al menos 312 extranjeros fueron evacuados a Iasi, en Rumanía y a Polonia. ¿Qué funciones hacían? No lo sé. Podían ser instructores. Hombre, es un término muy genérico. Podían ser operadores de sistemas. Pues, hombre, me lo creo más. Estos sistemas a lo mejor lo están operando occidentales. A ver, no son cifras muy altas, vamos a dejarlo así. Son lo que son, pero indica que hay una cierta presencia extranjera. Rusia, de momento, no responde y todos estamos esperando también cuál será el siguiente movimiento cara a Rusia. Tampoco lo podemos adivinar. Yo lo que creo es que se volverán a insistir, porque es su único punto coherente en Orejop. Aunque no debemos descartar que está aumentando mucho la tensión en la zona norte de Lugansk. Los rusos han conseguido avances en Kremenia y están… a ver, te voy a decir el otro sitio. Yo voy a intentar ponerlo en un mapa. Y también me gustaría preguntarte, Carlos, de las ciudades del norte de Donetsk y también del sur de Donetsk, Marinka, Afdifka, ¿qué puntos consideras que también están calientes ahora mismo y a cuál le destacarían más? ¿Cuál crees tú que tiene más interés? Ahora mismo, más allá de la propaganda que hacen unos y otros, Marinka está media ciudad ocupada por los rusos, la otra media por los ucranianos y no hay avances. Adzifka está más o menos rodeada, pero no han conseguido entrar los rusos allí. Y luego en Badmuth, de nuevo, los ucranianos intentan presionar por los flancos. Han avanzado en algunos puntos, pero nunca han ocupado un asentamiento. Ocupan básicamente campo. En realidad, esta zona ahora mismo está, digamos, son combates posicionales. Hay tropas, tienen que hacer algo y se entretienen en algo. Vamos a dejarlo así. No pueden destinar ni uno ni otro a muchos recursos. Es decir, evidentemente, los rusos ahora mismo no van a asaltar Marinka ni Afdifka y los ucranianos no están en condiciones de asaltar otra vez Badmuth. Es decir, no pueden detraer 30.000, 40.000 soldados otra vez para hacer esa misma operación. Sí, ya te digo, en el norte, en el Oskol, está habiendo movimientos. Los rusos, a lo tonto a lo tonto, han conseguido avances. Muy probablemente se adelantaron a un movimiento que a su vez iban a hacer los ucranianos y los ucranianos están desplazando tropas allí. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues no te lo puedo decir. Pero hay síntomas de que dicen que van a hacer algo. Lo que está claro es que los planes ucranianos parece que se conocen por todo el mundo. Es que estaba buscando ya la ciudad, no me salía el nombre, Kupiams, es donde se está calentando un poco el tema, ¿sabes? Y había informaciones que Rusia está desplazando bastantes tanques a la zona de Luján. Veremos a ver. Sí, pero te digo que allí Rusia ha visto un... ha mordido presa. Ha encontrado una defensa relativamente débil. Al principio estaban mejorando sus posiciones únicamente porque, bueno, llegaron a metérseles hasta la cocina casi en la provincia de Luján. Y de la noche a la mañana, como que casi sin proponérselo, se encontraron otra vez en el Osco, un río que hay ahí. Entonces, la han cruzado incluso en algún tramo. Son avances irrelevantes en lo que es al otro lado. Pero de repente se han encontrado que tienen a Kupiams a tiro. Y esto sí sería un punto bastante importante para los rusos. Ocupar Kupiams significaría que se colocan a la espalda de Slovians y Kramators. Es decir, evidentemente, ahora mismo atacar. Es decir, por eso te digo que el frente de Badmuth al final tenía que morir donde ha muerto. En Badmuth. Porque, evidentemente, los rusos, el sistema defensivo ucraniano en el Donbass era básicamente ciudad de fortaleza. Badmuth se apoyaba en Soledad y, a su vez, en Konstantinovska, que es una ciudad que tienen al lado. Y, a su vez, Kramators y Slovian se apoyan en estas anteriores. Vale, ha caído Badmuth, ha caído Soledad, no ha caído Konstantinovska. Ni siquiera lo han intentado los rusos. Hay un bosque que hay que atravesar, que es muy complicado y que no lo van a intentar. Avanzar de frente hacia Slovians, Kramators, se van a encontrar con las defensas ucranianas, otra remontada, y otro espectáculo como el que hemos visto en Badmuth. ¿Pueden esperar un año asaltando y mandando otra vez fuerzas y fuerzas? No creo que no lo van a hacer. Ahora, por el norte, estas dos ciudades no están defendidas. No hay ninguna forma. Si cae Kupians, se pueden plantar a la espalda de Slovian, de Kramators, prácticamente sin combatir. Era el objetivo inicial cuando avanzaron por Krasny Liman, por Izium. Para que se quedaron allí, porque nunca tuvieron el suficiente número de tropas, pero el objetivo era amenazar a Slovian, es decir, además, parecía que es lo que iban a hacer. Una vez que conquistaron severos duendes y lisians, y tenían Krasny Liman, Izium, el siguiente movimiento es ir a por Kramators y a Slovians. No lo hicieron. Los ucranianos aprovecharon que no tenían, ni había ni defensas organizadas rusas, ni un suficiente número de tropas lanzaron un contraataque el año pasado, que tuvo éxito. Los rusos tuvieron que salir bastante precipitadamente. Dentro de la precipitación fue una retirada relativamente exitosa, porque pudo ser un auténtico desastre. Sí, es decir, consiguieron evitar que los ucranianos presentaran columnas de prisioneros rusos y cosas por el estilo. Es decir, se puede decir que la artillería rusa consiguió mantener a raya a los ucranianos mientras sus tropas se retiraban. Eso sí, tuvieron que abandonar material, sobre todo proyectiles de artillería, almacenes enteros que cayeron en manos de los ucranianos. Pero, y prácticamente, y pudieron los ucranianos, de haber tenido un impulso de verdad y una fuerza de verdad, haber insistido incluso penetrando en la provincia de Noglas, de Lugans. Pero no lo hicieron. Es decir, lo cual demuestra que también los ucranianos se encontraron con más éxito del que esperaban. Entonces, se quedó fijado en frente ahí. Ahora los rusos vieron, después de estos combates, una cierta debilidad en este sector, y han lanzado ataques. Han conseguido progresar. Y ahora mismo, mi punto de vista es que están amenazando seriamente a cupians. Si entran en esta localidad, evidentemente que ya es importante. Se plantan a la espalda de Kramators y Slovians en un momento. Por eso Ucrania también está mandando ahora mismo fuerzas. Es decir, es posible que veamos un segundo frente allí. No lo descarto. Es decir, incluso a Rusia le convendría abrir ese segundo frente para evitar que Ucrania pueda centrarse en el frente de Zaporozhye. Que es otra cuestión de libro. Es decir, cuando un enemigo te ataca y te hace una ofensión en un sitio, tú lanzas tu ofensión en otro sector para intentar que ese enemigo tenga que tapar también un agujero en otro lado. Abrir un frente secundario es casi una obligación de libro, prácticamente. Pues estaremos atentos porque de verdad han salido imágenes de carros de combate rusos dirigiéndose a la zona. También esto les permitiría una cosa, atacando este sector. Es decir, Harkov estaría también bastante amenazada y tendrían que pensarse los ucranianos si siguen manteniendo esta especie de guerra de guerrillas en la frontera con Bélgoro. En cualquier caso, sería inteligente por parte rusa abrir un frente allí y conseguir avances porque tendría en Ucrania que replantearse su defensa. Si no hace caso, se puede encontrar con que de repente los rusos alcancen la línea de Inieper por otro lado. Lo cual tampoco es interesante. Desde luego, si los rusos la van a llevar a efecto, ya te digo, que con los rusos, esto es un libro que para mí es imposible de descifrar. Si los rusos abren un segundo frente, ¿qué es lo que deben de hacer? Para aliviar el frente de Zaporozhye y sobre todo obligar a Ucrania a tomar decisiones. Es decir, ¿qué hago? Ten en cuenta que las unidades ucranianas están, lo que te he dicho antes, en Dimitro. Allí es donde tienen que tomar en un determinado momento la decisión, las mando en un sitio o en otro. Si me han dado un descosido, toman cupián y se plantan bien hacia el sur, hacia Kramators, o bien viran y amenazan Harcourt, me tengo que plantear que a lo mejor lo poco que voy a ganar en el sur lo voy a perder en el este. Entonces, te digo, esa sería una jugada inteligente para los rusos. ¿La van a ejecutar? No lo sé. Ahí también está el tema. ¿Qué es lo que dices tú? Bueno, que ahí está el tema también que Rusia, desde el principio casi, no está haciendo avances muy prolongados. Es decir, no está abriendo muchas cabezas de puentes y después intentar conquistar territorio. Está siendo más posicional el avance ruso. Veremos a ver, ¿no? Sería una sorpresa. Lo que tú estás planteando ahora es una opción muy interesante y a tener en cuenta. Me ha gustado esa profundidad.